¡Cámara! ¡Acción! Troles del cine hay muchos, ¿Latafans? Cada vez más, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo Cineblog donde te daramos las armas suficientes para que elijas la película que más te gusta y te la pases poca madre. Ponte cómodo porque aquí comenzamos. Men in Black ya tiene una tercera parte. Los hombres de negro regresan con una nueva película. Esta llegará a mediados del 2012 en formato 3D. Obvio ya están confirmados las dos estrellas principales que son Tommy Lee Jones y Will Smith. Además, serán complementados con el talento de Josh Brolin. Nuestro paisano no conforme con ponerle la cara a un chingo de películas mexicanas ahora anda imparable pero a nivel internacional. Películas europeas y gringas en la garra parejito y para muestra la nueva cinta que está preparando dirigido por Oliver Stone, la cinta Savages. Y para que se den un quemón, el más famoso de los vichir va a actuar junto a Uma Thurman, John Travolta, Benicio del Toro y su paisana Salma Hayek. Ay, jodido, ¿no? Felicidades por Demián. Pues James Cameron planea romperle la madre a sus propios récords y creará dos nuevas secuelas de Avatar. Están programadas para el 2013 y el 2014, con la inclusión de nuevos seres, nuevos personajes, nuevos planetas y cuanta chaqueta mental se les ocurra a los guionistas. Así que al parecer, a los fans no se les defraudará. ¿Qué hay en cartelera ahorita? Pues hablaremos de una que nos pidieron mucho ustedes. Los Muppets regresan después de varios años que nos tuvieron olvidados. Es hora de reunirnos los Muppets. ¡Como, chicos, vamos! ¡Wow! No puedo creer que todos nos volvamos juntos. ¡Sí! Sorry, he was super excited. Los Muppets han siempre ha sido sobre artística integridad, no cheap tricks. Check it out, Fart Shoes. Este va a ser un muy corto filme. ¿Crees que deberíamos tener un caro más grande? Varias generaciones crecimos viendo sus programas, sus películas y hasta caricaturas. ¿Se acuerdan? Como la de los Muppets Baby. Ahí salían unas patotas que todo el mundo le llamaban... ¡Hola, mami! Con más de 120 Muppets en la película. Aparecen de nueva cuenta estos cuates que ahora son apoyados por Disney y Pixar y traen una historia mucho más realista. Los Muppets han sido olvidados y tratan de revivir y posicionarse de nueva cuenta con la nueva chamacada. Lo bueno, la nostalgia alegre de poder ver de nueva cuenta a nuestros Muppets favoritos como Fossie, Peggy, Rufo, Animal. Todos ellos están ahí. Tienen chistes tan ridículos que te vas a cagar de la risa y no solamente vas a escuchar las carcajadas de los pequeñines. Tú también como adulto vas a tener una buena dosis de sonrisas. Durante la historia salen varios artistas. Salen rockeros, estrellas de televisión, estrellas de cine. Solo salen unos minutitos pero eso le va dando cierto toque a la película que te vas dando una sorpresa en cada minuto. Así que no les arruino la sorpresa para que ustedes lo vayan descubriendo poco a poco. Lo malo, el apoyo protagonista de dos humanos, Amy Adams y Jason Seagal, creo que sale sobrando. Suficiente hizo Jason con escribir la película. Además tengan en cuenta que es una peli musical. Así que algunas canciones te podrían llegar a adaptar. Aunque tiene otras muy clásicas y muy chingonas como él. ¡Mana, mana! Lo raro, Kermit. ¿Kermit? ¡Sí, Kermit! Ahora resulta que la rana René siempre se ha llamado Kermit. Puede ser. ¿Saben el impacto emocional que nos puede causar a algunos esa noticia? O sea, ¿México ha vivido engañado durante años? No puede ser. Pero acostumbrémonos, normalos, nos lo. Porque al parecer así le van a llamar de ahora en adelante a la rana René. Kermit. ¡Chau! Los pilingines son los consentidos de esta temporada. Por eso ya llegó el tierno y valeroso minino. Conocido como el gato con botas. ¡Ana! Tal vez conocen mi nombre, pero no conocen mi leyenda. Protejo a los inocentes. Se lo debemos todo a ellos. Y en mi valerosa y noble cruzada por la justicia, nada me distraerá. ¡Oh! Gato, ¿nos ayudas? No hay tiempo que perder. Ah, sí lo haré. Uno de los mejores amigos de Shrek ahora tiene su propia película. Aquí se cuenta la historia de este valiente gatito, de cómo adquirió sus botas, de cómo se hizo leyenda y hasta un forajido. Acompañado por Humpty Dumpty. Buscarán a la ganza de los huevos de oro. Ayudados por los frijoles mágicos. Lo bueno, una cinta con el sello de las películas de Shrek, pero con su propia diversión y con su propia esencia. Además, el guión está muy cagado y los personajes están muy chidos. El lenguaje está a cargo tanto en inglés como en español de Salma Hayek y Antonio Banderas. Y la neta sí se rifaron. Y lo bueno es que nuestros carnales de Paramount Pictures nos mandaron estos clips exclusivos de la película para compartirlos con todos los latafans. Esos frijoles mágicos eran para mí. Acabo de dejarme sin los huevos de oro, amigo. ¡Ponte en guardia! Duelo de baile Marte en noche. Lo malo, los villanos no son tan conocidos. Creo que pudieron encontrar otros mucho más chidos como lo hicieron con el Hada Madrina o Rupelstinski o el flautista de Hamelit. Lo raro, esta se podría considerar como una precuela. Y en casi todas las precuelas existe un link entre el origen y la historia que ya conocíamos. Aquí no hay vínculo directo con el mundo de los ogros verdes. Lo que nos hace pensar que podría haber más películas del gato con botas en el futuro. Ahora vamos con una cinta para un público mucho más adulto. Una historia retorcida y alguien que se pinta solo para ese tipo de historias. Es Pedro Almodóvar. Y sacó su nueva película, La piel que habitó. La película te va sorprendiendo en cada momento. La historia en general es de un médico cirujano experto en piel con pedos en la cabeza. Y una paciente con un pasado retorcido que se encuentra aislada y encerrada. Y no les cuento más porque les arruino la sorpresa, pero ¿qué les parece si nos asomamos un poquito al detrás de cámaras de esta cinta exclusiva de La Lata? Me gustan las amenazas porque me acaban contagiando. No sabes lo que estás diciendo. Lo bueno, un guión diferente que te pone a prueba con imágenes y giros inesperados. Lo malo, tendré que advertirles que hay escenas cabronzonas o por lo menos no tan comunes. Toca temas que algún tipo de público podría incomodarlos, pero es Almodóvar. Ya no se tienen acostumbrados a este tipo de historias, un poco enfermitas y hay una gran parte de la población cinéfila que son superfans de este director que ya es considerado de culto. Lo raro, una cinta como esta siempre causará polémica en una sociedad como la nuestra. A ver qué tal le va. Suficiente de intensidad, señores. Ahora vamos a hablarles de una película para cagarte de la risa. Platanito Show, la película. Sí, señores. El plátano está en el cine. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? Ay, pendejos. ¿Su nombre cuál es, caballero? Gregorio. ¿Gregorio? Este güey tiene nombre de pedo, güey. Gregorio. ¿Su nombre, señora? Manuela. ¿Manuela? Vino Manuela, muchachos. Ahora sí que qué te has hecho, Manuela. ¿Su nombre cuál es, señora? ¿Virginia? No mames, qué hueva. Ay, oye, Lalo. Es que así me hacen los huevos cuando corro. ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso aquí en el DF? Este pito. ¿Sí, quién habla? Habla la señora Rodríguez. Puto. Pues esto es básicamente un show filmado, pero con la única diferencia que aquí veremos a Platanito en una pantalla gigante y nos ahorraremos los 500 varos que cuesta un show. Lo bueno, todo el cine se la va a pasar retorcido de la risa con la forma en que cuenta los chistes este güey. El ritmo está muy chido porque va aderezando su stand-up comedy jodiendo a todo el público presente y eso también está muy cagado. Lo malo, les repito que es un show filmado, así que no esperen ver grandes producciones o actores o locaciones, ¿no? Y tal vez uno que otro amargocito podría decir que son chistes que ya no sabemos o que se los hemos escuchado al mismo Platanito. Y es mi responsabilidad advertirles que si llegas con palomitas y refresco, tome tus precauciones porque cuando sueltas la carcajada a lo mejor se la escupes al de frente. Lo raro, Platanito es acompañado por una banda en vivo y en algunos momentos la música se escucha culerísima. Suponemos que fue porque cuando se grabó la película la banda en vivo se aventó una que otra rola medio famosona y a la hora de la postproducción se dieron cuenta que tenían que pagar regalías y pues prefirieron ahorrarse un varito. Después de ver a la señorita Christian Stewart como una ninfómana insaciable en la última de Crepúsculo, ahora se prepara para traernos una nueva aventura, pero ahora en la película Blancanieves y el cazador. Mirra, Mirra, Mirra on the wall. Who is fairest of them all? You are the fairest, but there is another destined to surpass you. You have a heart and you shall live forever. Find me someone who doesn't fear the dark forest to hunt her down. Why is she of such value? That is none of your concern. If I refuse. Lips red as blood. Hair black as night. Bring me your heart, my dear, dear Snow White. La película es complementada con la presencia de Chris Hemsworth, el güey que la hizo de Thor, pero ahora la va a hacer del cazador y también va a salir Charlize Theron como una maléfica bruja. Una batalla épica con magia negra, fantasía y acción que planea arrasar las taquillas en 2012. La recomendación de nuestra colección en esta ocasión será del género documental musical. Se llama Seguir Siendo y narra la historia de uno de los grupos más emblemáticos de la música en México, Café Tacuba. Papá es jugado. ¿Qué? Siempre digo que para mí son una de las mejores bandas del mundo, comparables con las mejores bandas del mundo de la historia y de las que existen hoy. Escucho bien. ¿Y dónde? Bueno, le tocamos canciones de César y todavía la siente nueva. Sí, nos aburrimos fácilmente. Ahora sus fans podrán ser testigos de imágenes exclusivas de su grupo favorito. Ese grupo que los ha acompañado en pedas caseras, en conciertos, en el auto o en su mismo cuarto. individualmente dueños de un talento poca madre, pero juntos hacen una combinación brutal que les aseguro trascenderán en el tiempo. Café Tacuba seguir siendo. Ahí se los dejo para que lo compren, lo renten o lo descarguen y de paso se echen un bailecito. Ya nos vamos no sin antes darte un postercito. Este que está medio madreado pero pues ya es de colección, ¿no? Y a propósito de la película de Pedro Almodóvar, pues qué les parece si les damos uno más de nuestra colección personal otra de sus películas que se llama Volver protagonizada por Penélope Cruz. Si te lo quieres llevar a tu casa ingresa al Facebook oficial de La Lata acá abajo en la descripción te pongo la dirección para que llegues y veas la trivia que ahí publicamos para que tú te lo puedes llevar a tu chante. Nos vamos Latafans y si es la primera vez que te topas con este video déjame te recomiendo que le des click acá en este botoncito que dice suscríbete para que te lleguen antes que nadie las notificaciones de cuando publicamos un nuevo video y así te enteras de nuevos estrenos nuevas noticias y los regalos que también damos para ti. Yo soy Alex Montiel siganme en el Twitter pásenlo chido y nos vemos en el cine. ¿Sabías que? Soy Bell protagonista de la cinta de Tarantino Death Proof es una experimentada doble de película realizó escenas de alto riesgo siendo la doble en la serie de televisión China y siendo la stunt de Uma Thurman durante las películas de Kill Bill. Nuestros amigos del Autocinema Coyote nos enviaron una invitación para ti para que lleves a tu novio a tu novia a tus amigos a la familia entera sí señores hasta carro sardina puedes aplicar es para la película E.T. el extraterrestre un super clásico y tú lo vas a poder ver en el Autocinema Coyote el 11 de diciembre si quieres saber más ingresa a nuestro Facebook oficial para ganarte el boleto tan 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 ¡Tadam!